Estrellas de la Cumbia Y este es el Zahorra Hermanos de la Luz Y el sonido de Ketama ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué sucedió entre los dos? Tú me dices que me amas Pero eso no creo yo Si en tu camino encontraste otro amor Es preferible decir adiós Si en tu camino encontraste otro amor Creo que no podré aguantar el dolor Wendy Romero Y el parte del vale Estrellas de la Cumbia Sonido fiesta tropical ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué sucedió entre los dos? Tú me dices que me amas Pero eso no creo yo Si en tu camino encontraste otro amor Es preferible decir adiós Si en tu camino encontraste otro amor Creo que no podré aguantar el dolor